La gobernadora Clara Luz Roldán respaldará con recursos de regalías por el orden de 4 mil millones de pesos los estudios científicos en trasplantes que se adelantan en la Universidad del Valle. Entre los proyectos más exitosos se encuentran los trasplantes de tráquea realizados en dos mujeres sin necesidad de inmunosupresores, procedimientos únicos a nivel mundial. Lo que se hizo fue un trasplante, dos trasplantes de tráquea, el primero de ellos fue una paciente que tenía un diagnóstico de adenocarcinoma que ya era una paciente terminal, se hizo un proceso experimental de trasplantar tráquea bajo este mecanismo de quimerización con sus células madres haciendo este disfraz molecular y el segundo también fue una paciente que tenía otro proceso tumoral que también estaba involucrada en la vitalidad. En el mundo son los dos primeros casos exitosos de trasplante de tráquea sin la utilización de inmunosupresores. Los proyectos de ciencia y tecnología necesitaban era eso, apoyo económico, por eso ese rubro que ha destinado regalías únicas y exclusivamente para investigación, para desarrollos científicos como este han dado tanto fruto y hoy somos la única institución universitaria en Colombia que ha hecho un desarrollo patentado. El grupo de científicos del Departamento de Ciencias Básicas están a puertas de afianzarse en nuevos procesos experimentales en convenio con la Universidad de Sao Paulo. El grupo de científicos del Departamento de Ciencias Básicas